La gente cree que somos despiadadas y siempre intentamos comernos todo lo que hay a nuestro paso. Pero la verdad es que no todas somos así. Cuando era joven y tuve que poner huevos por primera vez, fue bastante complicado. Primero tuve que buscar un lugar en el que pudiera ser una madriguera y no hubiera otras tarántulas cerca, porque luego podían quitarme la comida. Cuando por fin conseguí la madriguera y puse mis huevos, comenzaron nuevos problemas. Todo tipo de insectos trataban de comerse a mis hijos. Decenas de hormigas o avispas comenzaron a acercarse peligrosamente. No sabía qué hacer. Nadie me explicó lo complicado que era ser una mamá. Pero un sapo de esperanza llegó a mi vida. Sí, mi intención era decir sapo, no rayo. ¡Sapo! Ven acá que quiero hablar contigo. No me grite de esa forma. Solo acérquese a mí y podemos hablar tranquilamente. Además tengo un nombre. Me llamo Bocón. Mira Bocón, tengo un problema y necesito que me ayudes. Claro que te daré algo a cambio. Prosiga con su propuesta. Hay muchos insectos que ahora mismo están intentando comerse a mis hijos. Y yo sé que a los sapos como tú les gusta mucho comer justamente insectos. Así que si tú proteges a mis hijos de este ataque, yo te protejo a ti de serpientes y ratones. ¿Qué dices? Es bastante tentadora su oferta, pero verá, yo también tendré que cuidar a mis hijos. Así que hagamos un trato. Usted me cuida de todos los animales más grandes que yo, incluyendo aves, y yo protejo a sus hijos de todos los insectos que intenten devorarlos. Incluso la puedo proteger a usted de las avispas. ¿Trato hecho? ¿Ese tipo de tratos no tenía un nombre? Así es. Cuando dos especies distintas hacen un trato que beneficie a ambas partes, se le llama mutualismo. Mmm, interesante. Bienvenido a nuestra madriguera, Bocón. A partir de ese día, Bocón y yo vivimos juntos liando a nuestros hijos, protegiéndonos mutuamente de todo tipo de animales que representen un problema para nuestros pequeños. Por desgracia, Bocón no vivió tanto tiempo como yo, así que tuve que volver a hacer un trato con su hijo Bocadín, y hasta con su nieto Boquita. Al parecer, los sapos viven ocho años, mientras que nosotras, las tarántulas, vivimos más de veinticinco. ¿Qué otros animales crees que se ayuden y cómo crees que lo hagan? Muéstralo en un dibujo.